Marci, pues aquí estoy asumiendo por supuesto el reto solidario que me has lanzado como presidenta de Asolán, de la asociación y en nombre y representación de la patronal, pues como digo, encantado de sumarnos a la cadena de solidaridad con el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica y por supuesto pues también realizaremos la donación y la colaboración pertinente para la investigación y estudio contra esta enfermedad degenerativa. Esta es la manera en la que Susana Pérez y Asolán han querido colaborar con el ELA, una abreviatura de la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, en la que todavía queda mucho por investigar. Esta campaña, el Ice Bucket o Cubo de Hielo, ha sido todo un fenómeno en las redes sociales y ya son miles las personas y los famosos los que se han apuntado a esto de nominar a tres conocidos para que se echen un cubo de agua con hielo sobre su cabeza, además de donar dinero a la investigación de la enfermedad. Susana Pérez lo ha hecho y además finalizaba diciendo quiénes serán los siguientes en hacer el reto. Lanzar el reto a los tres alcaldes de los municipios turísticos de Lanzarote, de Teguise, de Tías y de Playa Blanca, y del municipio de Llaiza, por supuesto. Y para que salte también a otras islas y alrededor de nuestro archipiélago, pues por supuesto al Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente. Esperemos que todos, o por lo menos algunos de vosotros, asumáis este reto.